Imagina un pasado alternativo, un pasado en el que la gasolina no existe, y justo después de la Primera Guerra Mundial, la energía hidroeléctrica es la fuente más valorada de energía. Este es el mundo de Barrage. Hola, soy Rodo y hoy chapetaremos con Barrage y su expansión, el proyecto Lakewater. ¿De qué va Barrage? Pues Barrage está inspirado en un universo alternativo, donde en los años 1920, después de la Primera Guerra Mundial, hay una tecnología innovadora que es la eléctrica, en este caso la hidroeléctrica. No hay motores de combustión interna, no hay gasolina. En este punto nos encontramos en una de las laderas de los Alpes y nuestra misión es intentar obtener la mayor parte de esa energía que nos proporciona el agua fluyendo, el agua corriente, de esos ríos y de esas laderas. Para ello, tomamos el papel de una de las grandes corporaciones y con la ayuda de un oficial ejecutivo vamos a intentar conseguir cumplir el mayor número de contratos que nos den puntos de victoria para ser los ganadores de este juego. Para ello, tenemos un total de 5 rondas en las que en cada ronda al final se va a evaluar, aparte de quien más electricidad ha generado, quien ha conseguido cumplir con los objetivos de esa ronda. Al final de la quinta ronda habrá una puntuación final que nos indicará quién es el ganador. Dispondremos de trabajadores, dinero, excavadoras y hormigoneras, que aunque lo parezca, no son los malos del Space Invader. El tablero principal es la simulación de la ladera de una montaña. En ella tendremos la parte de las montañas, la parte de las colinas y la parte de las llanuras. Y en cada una de esas partes podremos encontrar lagos naturales para construir nuestras presas, conductos que representan las distintas conexiones con las centrales eléctricas. ¿Todo esto para qué se utiliza? Porque vamos a necesitar 4 elementos para poder producir la electricidad, que es lo que más puntos de victoria nos da. Vamos a necesitar tener una presa, ya sea nuestra o neutral, que contenga agua y un conducto de cualquier jugador que lo lleve hasta una de nuestras centrales eléctricas. Si se cumplen todas esas condiciones podremos, haciendo una acción, producir electricidad. Si además de todo eso, de producir la electricidad, cumplimos los contratos que previamente hemos ido adquiriendo, nos llevaremos grandes puntos de victoria o mejoras para nuestra pequeña corporación. Se van a sortear quién va a ser la posición inicial de los jugadores, es decir, la orden de turno que está indicado con estas fichitas, con estas 4 fichitas. Y en orden inverso, es decir, empezando por el último jugador, van a elegir una combinación previamente establecida de corporación con ayudante ejecutivo. Y además van a coger un contrato inicial, que es el que tiene marcadas las manitas en blanco. Además, en el tablero central podemos encontrar unas presas neutrales que contendrán una gotita de agua, porque el elemento más importante del juego es el agua. Es lo que nos va a proporcionar la energía, si la sabemos utilizar de forma correcta. Fase, ingresos y vertientes. En este caso se pondrán durante cada una de las 4 primeras rondas, porque en la quinta ronda no haría falta, digamos que no da tiempo a coger el agua que se produce en la quinta ronda. Se pone el agua que va a caer después de la ronda de acción y se reciben los ingresos que están marcados con una exclamación en nuestro tablero de jugador. Después viene la fase de acciones, que es el corazón del juego. Por orden de turno y empezando por el primer jugador, en este caso el jugador Rosita, utilizará la cantidad de ingenieros que quiera para realizar acciones. Y en este caso nos podremos ir o bien al tablero de acciones, que está aquí, incluido este, que es el tablero de patentes, o bien en nuestro tablero de juego podemos encontrar las acciones básicas de construcción. Para poder construir una presa, tenemos que poder construirla en uno de los huecos habilitados. Hay algunos huecos que son un poquito más caros, que nos cuesta entre monedas, como por ejemplo este de aquí, pero nos permiten recoger, digamos, el agua antes que los que estén abajo. Aquí en este juego la altura es muy importante. Poder ponerte por encima de otro jugador puede hacer que le robes directamente el agua que pudiera recibir. Para construir simplemente cogeremos el número de ingenieros que nos indica nuestro tablero, los colocaremos y haremos una acción de construcción. El jugador empieza la partida con una serie de losetas que van a indicar cada uno de los elementos. Hay una que es comodín, que es para cualquiera, y que nos van a servir para construir. ¿Cómo se construye? Dependiendo del tipo de estructura que queramos construir, lo que haremos será colocar el ingeniero, colocar la loseta en la parte de arriba y el número de estructuras. Por ejemplo, si yo quisiera construir una base, que es la parte de arriba, tendría que observar dónde la quiero construir. Si la quiero construir en la parte de llanura, me costaría tres excavadoras, en la parte intermedia, la de colinas, me costaría cuatro, y en la parte de montaña me costaría cinco. Pues, por ejemplo, si yo quiero construir una presa en esta posición, me costaría tres excavadoras. Cogería mis tres excavadoras, que esta es la fichita de tres, y la metería dentro de la rueda. Y a continuación giraría la rueda un paso. Le tocaría al siguiente jugador, que sería el verde, después el blanco, después el negro, y me volvería a tocar a mí. En esta siguiente acción podría volver a hacer, por ejemplo, otra acción de construcción. Pero esta vez la acción de construcción me cuesta dos ingenieros en vez de uno. Pues tendría que utilizar dos ingenieros de los doce que poseo para poder realizar el mismo efecto de construcción. Y haría lo mismo. Pues podría, por ejemplo, coger, si deseo coger una central eléctrica, pues podría coger esta central. La primera central hidroeléctrica me cuesta dos hormigoneras. Pues cogería dos hormigoneras, las pondría aquí, giraría, y la pondría en un sitio donde me permitiera una central, por ejemplo, esta posición o esta posición. La acción de construcción me va a ir mejorando, digamos, mi infraestructura. Pero para poder producir electricidad necesitamos, de las cuatro cosas que hemos dicho, que estén todas en el mismo sitio. Por ejemplo, para yo poder utilizar esta gota de agua, necesitaría una tubería que conectara el agua de esta presa con alguna de mis centrales. ¿Cómo se podría construir eso? Pues, por ejemplo, yo podría construir una tubería. En este caso me costaría la friolera de tres muñecos, tres ingenieros, para poder poner aquí la tubería. ¿Y cuánto me cuesta cada tubería? Me cuesta dos excavadoras por cada punto que valga la tubería. En este caso, pues dos. Para poder construir una altura, primero tengo que tener una base, no puedo construir encima de una base de otro jugador, ni encima de un jugador de una base neutral. ¿Por qué querríamos construir más alturas? Porque cuanto más altura tenga una presa, más agua va a poder retener. En este caso, esta presa podrá retener hasta tres gotas de agua, mientras que esta presa, como mucho, va a poder retener una gota de agua. Cuanta más altura tenga la presa, más agua podré retener en ella. Hay veces en las que, al construir sobre todo la segunda y cuarta construcción de un tipo, nos desbloquea ciertos puntos y ciertas mejoras. Esas mejoras se van a cobrar tanto cuando se desbloquean como al principio de la ronda de ingresos, que es la primera fase del juego. Todas las acciones de construcción son similares y si os fijáis, es muy interesante ir rellenando la rueda de construcción porque cada construcción nueva me va avanzando todas las demás. ¿Cuándo voy a poder recuperar esta maquinaria que yo he empleado para hacer cualquier cosa? Cuando vuelva a la parte de arriba. ¿Qué más acciones puedo hacer? Pues la verdad es que todas las demás acciones van a estar en los tableros, tanto lateral como el de patentes. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Yo puedo reclamar contratos. Estos contratos, pues colocando un ingeniero, puedo reclamar un contrato, es decir, hacer lo mío. Estos tres de arriba son los contratos nacionales y no los puede reclamar ningún jugador. Simplemente están ahí accesibles para el primer jugador que lo consiga realizar. Por ejemplo, si yo me pusiera aquí con un ingeniero, podría reclamar un contrato. Este contrato lo colocaré en mi zona de juego y va a estar activo hasta que lo cumpla. Como máximo, puedo tener tres contratos activos a la misma vez. Si en algún momento tuviera cuatro, tendría que deshacerme de uno sin cumplirlo. Las siguientes acciones son las de la tienda de maquinaria. En ellas pondré mis ingenieros y obtendré pagando una cantidad de monedas o excavadoras, hormigoneras o una combinación de ambas. En el taller, cuando yo coloco aquí alguno de mis ingenieros, lo que haré será girar la rueda tantos espacios como me indique el número de llave inglesa. Por ejemplo, si yo colocara ahí un ingeniero, me podría girar esto un pasito. ¿Por qué hay zonas a la derecha y a la izquierda? Hay acciones que van a producir el mismo resultado, pero van a ser más caras. Con lo cual, es una carrera también por conseguir la mejor posición. En la gestión del agua, yo podré producir agua. El jugador verde y el jugador blanco han tapado los huecos que yo necesitaba, pues me tendría que poner en esta posición y además pagar tres monedas para poder cumplir esa tarea. Para producir agua, cogería agua de la reserva y la colocaría en una vertiente, con lo cual, el próximo turno, caería el agua. O bien puedo hacerlo, colocar una gota y que esa gota caiga de manera automática. Por ejemplo, yo podría colocar una gota aquí y que esta gota cayera. La gota va a ir siguiendo el curso del agua hasta que se encuentre con una presa que la pare. Una cosa que hay que tener muy clara en este juego es cómo funciona el agua. El agua va a ir cayendo siempre por su cauce natural y se va a parar el momento que encuentre una presa. Por ejemplo, en el momento que esta gota caiga, irá recorriendo todo el camino hasta que salga del tablero. Una vez que salga del tablero ya nos desentendemos. Pero si construimos una presa en cualquier punto, por ejemplo, en este punto de su recorrido, la gota parará. Si más gotas siguen cayendo, se pararán solo si la altura de la presa es igual a su número. Es decir, una presa de altura 1, como es esta, solo podrá parar una gota. La siguiente saltará y seguirá su curso. Si construyéramos una segunda altura, esta presa podría parar hasta dos gotas de agua que fueran cayendo. ¿Para qué sirve almacenar esa cantidad de agua? Pues para producir electricidad. La única acción que podemos hacer varios jugadores a la misma vez es la acción de banco. En este caso es colocar aquí un ingeniero y nos va a dar una moneda por cada ingeniero que coloquemos. Podemos colocar tres ingenieros y ya recibir nuestras monedas o colocarlos de uno en uno. También es una acción que nos va a servir, digamos, para esperarnos a que el resto de jugadores realicen su movimiento y nosotros después aprovechar ese movimiento del resto de jugadores. La acción de producir energía se produce en la estación de turbinas. Para ello necesitaremos tener ingenieros y que haya algún hueco disponible. Pondremos los ingenieros que nos piden para hacer la producción de energía. Por ejemplo, si lo pusiéramos aquí, tendríamos dos ingenieros y tendríamos que tener las cuatro cosas que ya sabemos que tenemos que tener. Tenemos que tener una presa, ya sea nuestra o neutral, agua, al menos una gota, y un conducto que conecte ese agua embalsada con una central eléctrica nuestra. Si cumplimos todas esas cosas, podremos producir electricidad y produciremos tanta electricidad como gotas de agua multiplicado por el valor de la tubería. Por ejemplo, si esta gota de agua a través de esta tubería lo hiciera pasar por esta central eléctrica, me produciría tres de electricidad por cada gota. En este caso, se apuntaría la electricidad que he producido para el final de turno, tres, y podría cumplir algún contrato que sea de tres o menos. Solo puedo cumplir, aquí tengo ahora mismo un contrato que es de seis y un contrato que es de tres. Hay una variedad enorme de números de contratos. Solo puedo cumplir un contrato por cada producción de energía y no puedo juntar dos producciones para cumplir un contrato. Es decir, te voy a cumplirlo plenamente. Por ejemplo, este contrato requiere tres de energía pero me va a dar dos monedas y un giro en la rueda de construcción. Este otro contrato me daría dos puntos de victoria directos y poder construir una altura sin necesidad de utilizar la rueda. Hay diversos tipos de contrato y los más golosos son los contratos nacionales que son estos tres de aquí que no se pueden reclamar sino que están aquí disponibles para el primer jugador que los quiera realizar. El resto de los contratos los tendré que coger con la acción de oficina de contratos y llevármelos ahí. ¿Qué pasa con el agua? Pues el agua sigue su curso. Imaginemos que si la producción de energía en vez de verse producido ahí abajo se hubiera producido aquí arriba recordad que yo puedo coger el agua o bien de mis presas o bien de las presas neutrales. Imaginaros que la situación es como sigue. en este caso yo puedo coger agua de una central neutral y pasarla por una tubería mía hacia una central mía. Si esto pasara pasaría dos por dos cuatro de electricidad más en este caso dos porque hemos cogido digamos una acción que es especialmente eficiente. Puede ser más dos más uno menos uno incluso menos dos siempre mínimo cero siempre mínimo uno si fuéramos a producir cero de energía no podemos realizar esa acción no podemos chafarse al contrario y esta agua que va por aquí que ha pasado por nuestra central eléctrica y que ya ha hecho y que ya hemos producido energía va a seguir su rumbo hasta que se vea parada por una presa por ejemplo esta gota la pararía esta presa y esta gota de aquí seguiría hacia abajo y la pararía la siguiente presa. Estos conductos de aquí sirven para ambas presas. Si yo como rojo podría utilizar este agua embalsada aquí en esta presa neutral para enviarla a esta central eléctrica por este conducto de aquí en este caso cada gota me daría solo una electricidad de energía y además tendría que pagarle una moneda por cada gota y el jugador verde se llevaría un punto de victoria por cada gota que pasara es decir que a veces construir conductos puede servir para facilitar la ayuda a otros jugadores es decir cooperar con ellos pero nos vamos a ir llevando poco a poco los puntos de victoria de manera digamos pasiva una de las últimas acciones que podemos hacer en el juego base es colocar ingenieros y en la oficina de patentes y conseguir nuevas losetas de construcción pagando 5 monedas podremos coger la loseta en cuestión que queramos y en este caso nos mejorará la acción básica es decir sería igual que la acción básica es decir estas dos acciones son construir una altura más en una presa pero esta por ejemplo nos permitiría además girar la rueda por cada una de las alturas que hayamos construido son distintas mejoras que van a ir surgiendo en la partida y que hay varios niveles y van a ir a ser cada vez mejoras más potentes o mejoras más eficientes después de la fase de acciones llega la fase de curso de agua todas las gotas que haya en las distintas vertientes van a ir bajando hasta que se topen con una presa por ejemplo esta gota de agua pasaría por aquí pasaría por aquí y se pararía esta presa esta gota de agua seguiría bajando 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 como aquí esta presa solo puede retener una gota saltaría seguiría bajando pasaría pasaría y se iría del mapa la siguiente fase de la ronda de juego es la fase de puntuación para ello miraremos el marcador de medidor de energía y comprobaremos como se encuentran situadas las distintas producciones de energía de los diversos jugadores si queremos lo primero es que siempre obtendremos tantas monedas como nos indique el último símbolo que hayamos alcanzado por ejemplo aquí el jugador rojo obtendría cinco monedas el verde obtendría cuatro tanto el blanco como el negro obtendrían tres etc si no consiguiéramos producir ninguna ninguna electricidad nos llevaríamos tres monedas pero también perderíamos tres puntitos de victoria el jugador que más energía haya generado obtiene seis puntos de victoria en caso de empate entre el primero y el segundo se reparten los puntos y se redondea hacia arriba y después miraremos la ronda en curso en la que nos encontramos es decir en la primera ronda miraremos esta la segunda esta tercera esta y obtendremos los puntos de victoria por esa bonificación es decir en la primera ronda se volverá las bases que tenemos en la segunda las elevaciones en la tercera el número de conductos en la cuarta el número de centrales eléctricas en la quinta el número de mejoras avanzadas que tengamos y conseguiremos esa bonificación si hemos hecho al menos seis puntos de energía si hemos hecho una producción de seis de energía a partir de la segunda ronda además de eso es posible que no consigamos la bonificación completa es decir en este caso nosotros conseguiríamos cuatro puntos de victoria por cada base que hayamos construido porque si nuestra ficha de energía está en la misma sección es decir en esta o más para adelante de la ronda que estamos actualmente obtendremos la recompensa de la loseta completa es decir cuatro puntos de victoria por cada base si está más para atrás obtendremos la recompensa en este caso menos cuatro si por ejemplo estuvimos evaluando en el turno tres esta loseta obtendríamos la recompensa es decir el número de bases menos cuatro y menos cuatro menos ocho y si estuviéramos con menos de seis no tendríamos ninguna recompensa después de puntuar esto se elimina la loseta de la ronda que acabamos de puntuar se reordina el orden de turno según la posición de la energía que haya producido menos energía va primero y se hace un mantenimiento y se limpian las losetas de aquí y se recogen todos los trabajadores en este caso por ejemplo el ronda de turno para el turno siguiente sería primero el blanco después el rojo después el negro y después el verde cuando acaba la quinta ronda se produce una puntuación especial en este caso se puntuaría por la loseta que ha salido que es el que tenga más número de conexiones completas es decir presa más tubería o conducto más central eléctrica que tenga mayor número de ese triplete será el que consiga los 15 puntos de victoria el segundo 10 y el último 5 además por cada 5 por cada combinación de 5 entre monedas excavadoras y hormigoneras nos dará un punto de victoria que nos da la expansión del proyecto Lakewater pues el proyecto Lakewater nos da otro tablerito adicional que nos permite hacer trabajos externos y también una serie de edificios privados los trabajos externos son básicamente perder o vender tu maquinaria para realizar distintos contratos es otra forma de generar contratos pero en vez de produciendo electricidad produciendo o en este caso vendiendo tu maquinaria y los edificios para los edificios privados se nos se le da a cada uno de los jugadores otra loseta de tecnología básica que es la construcción de edificios se van a sacar 5 losetas y se van a poner en los edificios privados y esos edificios privados van a servir para hacer nuevas acciones en este caso serán igual que siempre nos darán al final de la partida puntos de victoria por haber hecho esa construcción por haber hecho ese edificio y podremos realizar si tenemos un edificio ahí es la acción que nos indica por supuesto para construir este edificio nos tendremos tendrá un coste específico pero el funcionamiento es exactamente el mismo esta expansión trae una nueva corporación que no un quinto jugador es decir como mucho van a poder jugar cuatro jugadores pero nos trae a los holandeses pues que tiene sus reglas especiales así como más tecnologías avanzadas como más edificios la aplicación de todos los edificios privados nos va a traer unos nuevos oficiales ejecutivos nos va a traer una serie de cambios pequeños en las reglas con la expansión se evita sobre todo que haya como un bloqueo porque es muy fácil chafar la infraestructura del otro si alguien se lo propone imaginaros por ejemplo que yo tengo aquí mi infraestructura montada y alguien simplemente por el hecho de ponerse aquí pagando tres moneditas más pues me puede directamente cortar el suministro de agua de forma brutal y yo todos los cálculos que yo tenía de que iba a recibir equicotas de agua son en realidad una o dos menos porque van a construyendo en esa vertiente en cuanto a los oficiales ejecutivos en el juego base hay ocho en la expansión hay tres después hay otras expansiones con alguno más que hacen que se potencie algún aspecto determinado de la corporación en resumen este juego es competitivo muy competitivo además no poder siendo un que más cerebros para intentar planificarlo todo porque el número de ingenieros es muy limitado cada vez que hago una acción me cuesta un número determinado me van a ir tapando las distintas acciones que yo voy a ir haciendo tengo que planificar si construyo varias cosas que la rueda me avance lo máximo posible para poder liberar la maquinaria hay que tener en cuenta muchos detalles que hace que sea difícil controlarlos todos a no ser que seas experimentado y si el juego duro y se sudo te gusta el Barash es tu opción si queréis ver una partida del Barash contra los automatas por favor dejadlo en los comentarios e intentaremos crear una partida chula contra un par de automatas para que veáis como funciona también el modo en solitario esto ha sido todo espero que os haya gustado y me voy chapoteando adiós